Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva transmisión de nuestro programa T&Talk Legal. En esta tarde hablaremos acerca de un tema muy interesante. Recuerden que en este programa abarcamos temas que se relacionan con el derecho, temas legales, que de alguna manera tienen incidencia en nuestra vida como ciudadanos. Así que les extiendo una cordial bienvenida por acompañarnos y les invito a que interactúen con nosotros en las redes sociales que comparten esta transmisión, ahí con las personas con quienes quieran mandarles algo que les pueda servir para su vida y que se queden con nosotros acompañándonos durante toda la transmisión. Sean muy bienvenidos. Y bueno, en esta tarde permítanme presentarles a mi invitada. Me acompaña en esta tarde la licenciada Karina Castro. Licenciada, sea muy bienvenida a T&Talk Legal. Es un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, pues el placer es nuestro. Ojalá que no sea la primera ni la última vez que nos visite. Así que, pues aquí tiene las puertas abiertas. Licenciada, vamos a hablar acerca del patrimonio familiar. ¿No? La idea de nuestro programa siempre es proporcionarle a nuestros seguidores, a nuestros televidentes o a quienes nos siguen ahí en las redes sociales, información que les pueda servir en su vida cotidiana. Y cuéntenos, basado en su experiencia, tengo entendido que usted trabajó como funcionaria de gobierno en la institución FOMERREI, que se encarga de, entre otras cosas, regular aspectos del patrimonio. Y ahora es abogada postulante en materias diversas. Pero cuéntenos, ¿a qué se refiere el patrimonio familiar? ¿Qué es el patrimonio familiar? Bueno, básicamente el patrimonio familiar es a lo que la ley se refiere, como que es inalienable, tampoco puede ser sujeto de un embargo o de un gravamen. Es una protección que la ley le pone a nuestros bienes, para que no seamos despojados de una forma injusta de nuestro patrimonio. Bueno, el tema en sí es amplio, porque también nos podemos referir a la parcela que el padre de familia tiene y que cultiva para un bien familiar, o nos podemos referir también a lo que es básico para nuestra vivienda, nuestra cama, nuestro refrigerador, nuestra plancha, nuestra estufa. O sea, como a veces en las películas o en las novelas sale el tema de que van y nos embargan y nos quitan algo tan básico de nuestra vida, realmente sí está protegido. En mi caso, yo les puedo poner el ejemplo de las propiedades que son adquiridas a través del Fideicomiso Fomaray, que cuentan con esta protección en el inmueble, en nuestra propiedad, en nuestro que ya fincamos nuestro hogar. Ok, entonces hablamos de que el patrimonio es este conjunto de bienes esenciales, para garantizar que las personas puedan subsistir de manera básica y de manera específica nos enfocaríamos en los inmuebles, que es de lo que trata su experiencia. Y en este ejemplo del patrimonio, ¿cómo es que se realiza esta forma de operar en el Fomaray? Bueno, pues podríamos empezar por ver un poquito de historia. En el caso del Fideicomiso Fomento Metropolitano de Monterrey. Ah, ¿eso significa? Eso significa, son sus siglas. Es un Fideicomiso que es sui generis, incluso a nivel América Latina. Es un Fideicomiso que se creó, en este caso, por parte del gobierno del Estado, en alrededor de los años 70, entre el 74 y 75. Entonces ya tiene su historia. Sí, sí, ya tiene pues mucho tiempo, mucha parte de la vivienda que el Estado cuenta, viene garantizada por esta institución. Ok. Nace precisamente de la explosión geográfica que se dio en aquel tiempo. En aquel tiempo el gobernador Alfonso Martínez Domínguez vio la necesidad de apoyar a esas familias foráneas que en su momento llegaron por sus necesidades de vivienda, sus necesidades de trabajo, pues emigraron y se vieron en la necesidad de habitar terrenos que posiblemente estaban solos y fueron haciendo asentamientos humanos. Y esos asentamientos humanos, él vio la necesidad de regularizarlos y de darles una certeza jurídica. Y en este caso, ya al momento de pasar por esas vicisitudes y de hacer ello su proceso, se vio la necesidad de, al momento de despedirle sus escrituras, que éstas tuvieran esta protección que es el patrimonio familiar. Ok. Para que, pues todo este problema de vivienda tuviera esa garantía de que ellos siguieran contando con su vivienda. Ok. Es una historia interesante del desarrollo de esta institución y es que vemos que al final de cuentas, el Estado tiene la obligación de garantizar el bienestar de sus habitantes, ¿no? Y bueno, hablando específicamente aquí de Nuevo León, pues Monterrey es una ciudad enorme, de hecho ya es una zona metropolitana que incluye a varios municipios, ¿no? Y de pronto uno voltea hacia el horizonte y ya ve como que el cerro se está llenando de casitas. Y no creo que sea el único caso aquí en, allá en Monterrey. Y de alguna manera, pues el Estado, el gobierno debe de regular esas zonas y de regular también la forma en que la mancha urbana, pues va avanzando. Ahorita tenemos mucho de los temas ecológicos, ¿no? De que siempre, por ejemplo, en zonas que están muy pobladas, hay que garantizar que tengan acceso a áreas verdes, entre otras cosas, ¿no? Ahora, ya que nos queda un poquito más claro el asunto o el objetivo de instituciones como FOMERAY, ¿cuáles son los procedimientos que se hacen en esta institución? ¿O qué servicios, a qué servicio puede acceder un usuario o un ciudadano que de pronto conoce a alguien o él mismo se encuentra en una situación irregular, ¿no? Sí, bueno, FOMERAY realiza varias funciones. La primera, que es un ejemplo de lo que ya puse, que es regularizar, regularizar aquellos asentamientos humanos que, pues de alguna situación se establecieron y pues no cuentan con, como lo mencionas, no cuentan con las infraestructuras de agua, de luz. Entonces, se hace esta regularización, se busca ahora acoplarse a los lineamientos que manejan los municipios y se lleva este proceso, se les asignan ya sus inmuebles, se les garantiza con esa carta de asignación que ellos son posesionarios que tienen una posesión ya establecida. Esa es una de las áreas que es el área de regularización. También ellos, ya con el paso de los tiempos, han ya establecido ciertos inmuebles que han sido propiedad del mismo Estado o que pueden ser donaciones y que ellos los establecen a la venta. Ahí ellos hacen ya una asignación directa a la persona y ahí mismo se hacen las condiciones de venta, el tiempo que se va a pagar, la cantidad de pago, las medidas del inmueble, básicamente solamente en terrenos. En ocasiones también han tenido a la venta quizás pies de casa, pero ya son programas un poquito ya más diferentes. Y ya concluyendo todo esto, pues ya ellos llegan a lo que es la escrituración. La escrituración se hace con las dos cláusulas que son garantía, que viene siendo el patrimonio familiar y que viene siendo la cláusula testamentaria automática. Ok. Ya más o menos el asunto del patrimonio familiar nos ha quedado claro, pero me gustaría, licenciada, que nos explique un poquito más el asunto de la cláusula testamentaria. ¿A qué se refiere o de qué se trata? Entendemos regularizar como hacer el asunto legal, ¿verdad? O sea, que nuestro patrimonio, que el terreno que habitamos o que la casa en donde estamos esté, pues, legalmente y que tenga ese respaldo, ¿no? Que también me gustaría que nos explicara la importancia de contar con una escritura pública, ¿no? Anteriormente hemos hablado de la diferencia ya, si por ahí tenemos fieles seguidores, seguramente pueden revisar, incluso ahí en las transmisiones que quedaron, la diferencia entre posesión y propiedad, ¿no? Que, bueno, de pronto es importante recalcarla, porque el posesionario, pues, es quien, de hecho, tiene el uso del inmueble, pero todavía no cuenta con ese respaldo que le da la propiedad, que es cuando ya tiene su escritura y está debidamente registrado por ahí en donde deba, ¿no? Entonces, nos podría ayudar, licenciada, explicándonos esto, ¿a qué se refiere la cláusula testamentaria y cuál es la importancia de la escritura? Bueno, la importancia, empezamos por la importancia de la escritura, que es lo primero que debo de tener para poder ejercer la cláusula. La escritura me va a dar a mí la seguridad y la certeza jurídica de que el inmueble donde yo habito, pues, es de mi propiedad. Es oponible a terceros y se inscribe ante el Instituto Catastral y Registral en el Estado. Ahí vienen establecidas las medidas de mi inmueble, mis colindancias, los datos de mi persona, de mi esposo, de mi cónyuge, puede ser concubino. Fomerrey también da ahí opciones en cuanto a las diversas formas de familia que pueden existir. y ya una vez que yo tengo mi escritura, esto me va a garantizar a mí el patrimonio, no solamente mío, sino de mi familia. Pueden ser mis hijos o familias que son pequeñas, únicamente pueden ser los hermanos, puede ser la familia más próxima. En el caso de la cláusula testamentaria, que es otra de las garantías importantes que nos da esta institución, este fideicomiso, nos ayuda al momento de fallecer. Generalmente, a veces no pensamos en que nos va a ocurrir alguna situación, ahorita que tenemos por decir la contingencia, ¿verdad? Esto ya nos va a ayudar a que al momento de fallecer el titular, en este caso, si viene con su cónyuge o si viene con su pareja, esta cláusula nos va a ayudar a acudir a la instancia legal para acreditarnos como herederos de la persona que viene en escritura. Es un testamento, nos está ahorrando, nos está obviando el testar. Es una protección. ¿Está incluida esta cláusula o esta descripción en la misma escritura? En la misma escritura es otra de los candaditos que se pensaron para salvaguardar el patrimonio, en este caso, de las personas de escasos recursos que tienen acceso a este fideicomiso. Ok. Y precisamente eso quería comentarle, licenciada, porque me parece que el objetivo de instituciones como estas, que pretenden regularizar las propiedades o incluso promover su adquisición de manera legal, tienen como finalidad, percibo, las clases vulnerables, especialmente aquellas personas que no cuentan con los recursos o que a lo mejor por ignorancia incluso no han regularizado su patrimonio. ¿Qué hay de esto en la función, en su experiencia que tuvo ahí en esta institución? ¿Qué hay de esto en el beneficio social? ¿Qué tal es el impacto? Sí, realmente es un trabajo muy noble el del fideicomiso. Generalmente, cuando hay algún desastre, en situaciones que ha pasado, de huracanes, de momentos complicados, se busca ayuda precisamente del fideicomiso para brindarles una protección patrimonial, en este caso, a las personas que han sido vulneradas de alguna forma. Entonces, sí, sí hay muy, el 99.9% de las personas que acuden son gente de escasos recursos. De hecho, se hacen ciertos estudios para que puedan encuadrar en este nivel y en la asignación de algún terreno. Bueno, hay sus salvedades de inmuebles que son para comercio, pero realmente vendría siendo el 1%. Son pocos. Son pocos, sí. Ok. Bueno, pues quisiera aprovechar para enviar saludos a algunas personas que nos están sintonizando. Tenemos a Clary Pérez, Jorge Naranjo, Carlos Gutiérrez, José Martínez y Mil Cabrera. Saludos desde acá de Montemorelos y gracias por sintonizarnos. Y a los demás les invitamos a que nos compartan sus comentarios, sus preguntas o alguna consulta que quieran manifestarnos aprovechando que tenemos aquí a la licenciada Karina Castro, experta en asuntos de patrimonio. Bueno, licenciada, me gustaría también que nos cuente un poquito. Usted mencionó que al hacer esta transacción se puede hablar de un contrato o que se especifican ciertas, por ejemplo, las medidas de la casa o los datos de las personas. Cuéntenos qué es importante que un contrato, hablando de bienes inmuebles como los terrenos o las casas, qué elementos debe contener y cuál es la importancia o la función de que se registre en este lugar que usted mencionó, el Instituto Catastral y Registral. Bueno, pues un contrato es un acuerdo de voluntades, básicamente, donde nosotros nos vamos a poner de acuerdo para adquirir, en este caso hablando de inmuebles, pues un terreno o una casa y debe de contener los datos básicos, nuestro nombre completo, que si hay que cuidar mucho el tener nuestros papeles correctamente, que nuestro nombre, pues no tenga faltas de ortografía, que coincida, que coincida, con documentos oficiales. Sí, porque también a la hora de hacer la venta nos saltan muchas cosas, a veces hay equivocación también en nuestras fechas de nacimiento y son cosas que a lo mejor nos van a ir dificultando hasta incluso al momento de hacer el testamentario o de hacer algún tipo de juicio. Entonces, sí es importante que contenga todos los datos correctos acorde a nuestra documentación oficial. Pasa lo mismo que debe de tener los datos de identificación del inmueble que estamos adquiriendo, sus medidas, su superficie, las colindancias, si ese inmueble ya ha pasado por una regularización, si ya se encuentra acreditado por parte del municipio, debe de tener los permisos, los datos de todos los permisos municipales y catastrales que se hicieron en su momento porque aparece en un plano general del fraccionamiento. Eso también viene en esas características dentro de lo que es nuestro contrato y ya nos vamos yendo básicamente a que toda esa área, el lote, por decir, el número 2 de la manzana 3 nos pertenece y esos datos nos van a ayudar a identificar también más fácilmente nuestro terreno en la institución. Básicamente son esos datos las cuestiones de venta, las condiciones, la cantidad en las que se nos vendió, el tiempo en que lo vamos a ir pagando el plazo que nos está dando la institución que también son plazos muy nobles, si hay algún tipo de sanción al momento de que nosotros nos atrasemos, nos podamos atrasar en el cumplimiento de nuestro pago, nuestras firmas, si el inmueble es representado en este caso por el fideicomiso, bueno, ya se lleva, inserta la firma del funcionario que esté de titular en el área y pues nuestras firmas. Ok, básicamente nos acaba de describir el documento, lo que uno vería así aloger la escritura en realidad, ¿no? Sí, eso vendría siendo el contrato. El contrato. Ya una vez terminadas nuestros plazos y nuestras condiciones de nuestro contrato que ya cumplimos, ya nos van a pasar a lo que es el área de escriturar. Ah, perfecto. Básicamente la escritura es algo parecido con la salvedad de que se tienen que en su momento hacer ciertos pagos municipales para inscripción y ya va a quedar inscrita ante lo que es el Instituto Catastral y Registral. En el Estado ya va a tener hasta incluso un número oficial de nuestra casa, ya no va a ser Manzana 2, Lote 3, sino que ya va a ser calle Juan Ignacio número 129 por decir algo. Y entonces ya estaría formalizado 100%. Ya estaría formalizado. Al momento de registrar la escritura. Ya es oponible a tercero. Yo ya digo, yo soy ya propietario de este inmueble y cualquiera que quiera saber si yo tengo alguna propiedad incluso puede ir y verificarlo al Instituto Catastral y Registral y ahí aparece ya en sus archivos que yo soy propietario de este inmueble. Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer un corte, licenciada, ¿qué le parece? Y bueno, seguimos invitándoles a que nos compartan sus comentarios, sus saludos, sus preguntas, porque estamos hablando sobre temas referentes al patrimonio familiar y no se vayan que ya volvemos. Pues bienvenidos de regreso. Estamos aquí en Tía en Talk Legal con la licenciada Karina Castro hablando sobre el asunto del patrimonio familiar. Así que, pues licenciada, estábamos hablando sobre la importancia de registrar nuestras escrituras, entre otras cosas, y de que instituciones como el FOMERREI, que en este caso fue donde usted trabaja y tuvo bastante experiencia, pues tienen este propósito social de beneficiar a las personas de alguna manera vulnerables económicamente para que regularicen y se legalice su patrimonio, ¿no? Estaba pensando, yo soy originario de Michoacán y en Morelia, Michoacán, donde yo realicé mis estudios universitarios, le cuento, es una ciudad que se caracteriza porque tiene un circuito, tiene un circuito que en su inicio pues rodeaba el exterior de la ciudad, pero la mancha urbana fue creciendo de manera que de pronto se rebasó el circuito y se empezaron a hacer más circuitos externos y me tocó participar en algunos proyectos municipales en donde también el motivo o la el propósito era beneficiar a las clases más vulnerables económicamente, nos tocaba visitar prácticamente faldas de cerros en donde como usted mencionaba antes la dirección a veces uno encuestaba a las personas y su nombre su dirección pues Manzana 6 Lote 4 como que está medio difícil de ubicar por ahí en el GPS pero pues sí la idea es que todos estos movimientos o estos asentamientos humanos puedan tener su reconocimiento por el Estado y de alguna manera pues se les pueda garantizar estabilidad económica y con lo que de ello derive ¿no? Estábamos hablando de pues del proceso que se tiene que seguir para regularizar un inmueble que está irregular pero por aquí nos preguntan ¿se puede vender los inmuebles que se adquirieron en instituciones como Fomerrey? Sí este bueno hay sus salvedades Si de pronto yo tuve un terreno irregular y me metí en este programa y logré regularizarlo y tengo una escritura ¿tengo alguna limitación por el hecho de que mi bien haya sido irregular o cómo puedo proceder para venderlo en este caso? Sí bueno al momento de yo ya tener una escritura me está determinando que el inmueble pues ya no es irregular porque yo ya aparezco en el registro público como adquiriente este propietario y ya la irregularidad ya la dejamos ya la dejamos de lado este sí se puede hacer la venta pero volvemos a lo que mencionábamos de las de los candaditos que la institución determinó para nuestra misma protección ¿verdad? que no venga alguien y nos embargue y nos despoje de nuestro patrimonio entonces lo que podemos hacer nosotros es si ya tenemos nuestra escritura y tenemos la necesidad de vender este tenemos que acudir a un procedimiento que es la cancelación del patrimonio familiar este se hace ante un juez de lo familiar y es una forma pues mediante la jurisdicción voluntaria lo único que nos llevaría un poquito pues es el tiempo son los tiempos y este y determinar nosotros ciertas las este salvedades que nos establece la ley para hacer la cancelación nos pide algunos requisitos que ya transcurrieron los 15 años de que nosotros adquirimos nuestro nuestro terreno a partir de de la escritura que nuestros hijos ya son mayores de edad que ya no perciben alimentos que no hay ninguna este hijo que tenga alguna situación de salud que nos que les pueda afectar al momento de nosotros querer realizar una venta y deshacernos de nuestro patrimonio cuando hay un divorcio también nos es una de las de las salvedades que nos pide la ley si nosotros tenemos una notoria necesidad por decir si padecemos alguna enfermedad o alguien de la familia padece nosotros podemos hacer esa esa observación al juez y el juez va a determinar que se que se realice la venta y nos va a dar su su visto bueno es básicamente son las las salvedades que la ley nos da para hacer nuestra nuestra venta o que ya nosotros ya prosperamos y ya ese pequeño patrimonio que teníamos pues ya creció quizás tenemos otra casa pues todavía mejor económicamente y ya no corremos ningún riesgo de quedarnos sin nuestro patrimonio claro porque en realidad lo que pretende la protección del patrimonio familiar es asegurar el bienestar y me imagino que una persona que es usuaria de un programa de este tipo de fideicomiso pues no estaría muy interesada en venderlo porque pues es apenas lo propio pero en caso de que llegara a presentarse la opción hay que verificar estas salvedades por aquí nos preguntaban a través de las redes sociales por ciertos saludos a Vero Valdés Luis Carrasco a la licenciada Rocio González a Marisol Canto 22 y a José Estrada que nos están sintonizando déjenos ahí sus comentarios síganos mandando sus saludos nos preguntaban por aquí qué hacer en el caso a lo mejor esto ya no tiene que ver tanto con el asunto del programa del fideicomiso sino en el aspecto civil regular qué hacer en el caso de que las medidas que son reales en un terreno no coincidan con la que están en las escrituras o lo clásico que sucede de que de pronto el vecino se puso a construir o la propiedad con la que la mía colinda y pues se brincó un metrito o resulta que la barda le quedó un poco choca y de pronto esté invadiendo esa propiedad que por ley me corresponde sí desgraciadamente esto es muy común sí es muy común porque generalmente si venimos de un área que ha sido irregular a veces nos asentamos de una forma pues también no muy cuadrada verdad entonces no es como una ciudad súper planeada sino que más o menos exactamente ahí nos vamos nosotros adecuando a lo que nosotros en un momento dado tomamos posesión y nos tenemos que acomodar a lo que el municipio después nos hace observaciones pues para tener áreas públicas para que no estén nuestras vialidades bien etcétera etcétera entonces eso también a veces nos ocasiona problemas en nuestras medidas que si es importante si venimos de un proceso de regularización pues sí estar al tanto de cómo estamos acomodados y cómo está acomodado nuestro vecino porque ya al momento de tener nosotros ya escriturado ahí ya tendríamos que hacer nosotros pues un procedimiento este judicial para ver nuestras medidas correctas con las del vecino sin embargo en algunas ocasiones también se puede hacer una rectificación este de medidas incluso este si es algo no tan aparatoso se puede acudir incluso a las instalaciones del mismo fideicomiso ellos tienen este un cierto servicio para hacer alguna aclaración ellos cuentan con antecedentes de planos antecedentes de cómo se fue dando el proceso de regularización del inmueble y esos planos nos van a ayudar a trasladarlo a lo correcto en la escritura o puede ser quizás también a lo mejor un error de dedo al momento de hacernos la escritura que apareció un número quizás diferente al que realmente nos corresponde entonces si es algo este no tan aparatoso pues podemos acudir a la institución y ahí nos pueden dar el servicio para hacer una aclaración en la escritura y ponernos las correcciones ya si es algo más aparatoso como lo que comenta que quizás tenemos una barda encima quizás se comieron nuestra parte de nuestro patio entonces ya ya si se tiene que hacer un procedimiento judicial para requerir a nuestro vecino que este se adecue a las medidas que el plano vienen establecidas no vienen establecidas por nosotros sino ya vienen por una autoridad atrás claro para rectificarlo no pues excelente licenciada me preguntan acá la licenciada bueno tengo dos preguntas ¿qué costo tiene el trámite de traspaso o cesión de derechos de una propiedad? bueno a lo mejor podría hablarnos un poquito acerca del traspaso antes de la siguiente pregunta ¿cómo se entiende el traspaso o de qué se trata? si hablábamos de momentos durante el proceso de asignación proceso de regularización y el proceso de asignación hay una parte en asignaciones que nosotros podemos hacer la venta de nuestro inmueble sin necesidad de llegar a la escritura y ahí se puede hacer mediante el traspaso es importante recalcar que se haga dentro de la institución porque a veces hay el vicio jurídico de hacerlo a veces en una hoja de papel cualquiera y hacerlo y hacerlo nada más entre nosotros o de palabra o de confianza exactamente o toma posesión y se va la persona y esa persona sigue apareciendo en una asignación ante el fideicomiso cuando llegue la hora de escrituración la escrituración va a salir a nombre de esta persona entonces se puede acudir al fideicomiso ambas partes el asignatario y la persona que está interesada en adquirir el terreno y ahí se realiza el traspaso en cuanto a precios sí es variable porque depende de los fraccionamientos depende de qué fraccionamiento estemos hablando y depende también las salvedades si son fraccionamientos que son propiedad del fideicomiso que son asignados por ellos o si son fraccionamientos que han pasado por un proceso de regularización hay otros asentamientos que tienen un tratamiento distinto que son los fondos legales hay si un traspaso ya es más complicado porque esto viene a través del municipio ok excelente la otra pregunta nos va a hacer retroceder un poquito creo que se refieren al asunto del patrimonio familiar porque dice la licenciada mencionó que se cancela a través de un juicio de jurisdicción voluntaria ¿qué es esto? bueno este la jurisdicción voluntaria es que acudimos nosotros únicamente ante el juez y va a estar representando al estado porque el estado está aquí velando por nuestros derechos representando al estado va a estar lo que es el ministerio público entonces en la ley viene este procedimiento que es muy sencillo y se llama jurisdicción voluntaria porque yo voy ante el juez y le explico mi necesidad en este caso de vender un inmueble que se me fue de mi beneficio que es mi patrimonio pero que tengo la necesidad de hacer una venta entonces lleva este tratamiento y aunque dice juicio o dice jurisdicción en realidad no implica como un litigio ¿verdad? realmente no es un litigio es una jurisdicción voluntaria en la cual nuestra otra parte va a ser el ministerio público velando por nuestros derechos realmente no es un pleito pero si existe el estado que nos va a estar recordando que oye pues aquí estoy a ver demuéstrame que realmente tienes una necesidad demuéstrame que tienes otro patrimonio demuéstrame que no te vas a quedar en la nada ¿verdad? claro en procuración del bienestar de la población licenciada le ha tocado fíjese que allá en en Michoacán de donde yo soy le sigo platicando fíjese que allá está la costumbre de nombrar a las personas que llegan y se posesionan de los espacios públicos o de tierras ajenas como paracaidistas porque lo usual es que establezcan ahí viviendas provisionales y después estén requiriendo que se regularice o de alguna manera yo entiendo con lo que usted nos ha comentado que el estado pretende apoyar a la población a través de estos fideicomisos como el FOMERE pero de pronto puede haber algunas instituciones o personas que de mala fe intenten apropiarse de terrenos o de viviendas que pues no les corresponden a lo mejor incluso por ahí hasta dicen mentiras de no es que yo no tengo otra propiedad o se la cedo a alguien o me deshago de eso ¿le ha tocado llevar algo así? ¿cuáles serían los riesgos de una persona? ¿puede ser despojada en cierto momento? o no sé algo que le haya tocado parecido a eso bueno de hecho pues es un delito ¿verdad? ok tendría consecuencias carales sí de hecho es un delito volviendo a la historia del fideicomiso bueno por eso es sui generis porque se tienen que tener pues ciertas condiciones de de habitar un asentamiento un asentamiento humano ok desgraciadamente si hay personas que que quieren posesionarse no de uno de diez se establece aquí el papá ahí enfrente la mamá el hermano de pronto toda la cuadra toda la colonia ¿no? de repente llegan a un asentamiento y se establece entonces sí tienen que tener ciertas condiciones tienen que tener un cierto tiempo que la misma ley establece aquí echamos mano de lo que es la prescripción de un inmueble que tenemos la prescripción adquisitiva que es de forma en este caso sería pues de forma negativa porque nos estamos posesionando de algo que no es no es nuestro este se tiene que tener pues ciertas ciertos lineamientos porque si es si es complicado llegar ya me ya me posesión aquí y al otro día ya arreglenme o sea realmente no es así lleva ciertos procedimientos y tienen que encuadrar en ciertos lineamientos que este el estado puso a través de esta institución claro entonces hay que apegarse al procedimiento tenemos más saludos por ahí creo que tenemos algunos interesados estaba viéndonos Onésimo Olmedo Rosalía Vargas María Castro Fernando Franco y Sonia Sandoval saludos ahí para todos ellos que nos están viendo y les invitamos a que nos sigan mandando sus preguntas pregunta por aquí pregunta por aquí Fernando Saldívar podría explicarnos más sobre la prescripción que usted mencionó que hay prescripción adquisitiva positiva y negativa a qué se refieren estas formas yo como que le entendí licenciada que hay alguna manera de adquirir los bienes aunque no sean míos y que es legal es así a lo mejor por ahí alguno de nuestros televidentes se está animando a fincarse por ahí en un terreno que se encontró cerca pero bueno háblenos de esto para evitarnos cualquier malinterpretación bueno hay mala fe y buena fe la ley establece estas salvedades estos lineamientos en el caso de la buena fe nos establece que son cinco años para que prescriba un inmueble de buena fe ¿cómo podíamos determinar que es la buena fe? pues es que yo quizás entré a tener posesión de ese inmueble pues de una forma correcta quizás hice una una venta de palabra y no la reía concretar o quizás me dijeron en un futuro te voy a vender este y me quedé me quedé ahí en ese inmueble o quizás era de algún familiar y ese familiar ya falleció y no hay una forma yo de tener una este una línea como para ser heredero hay ciertas salvedades entonces ahí tomaríamos en cuenta nuestros cinco años porque entramos de una forma pacífica y de buena fe como con una buena intención con una buena intención no con la intención de causar perjuicio no fue por un delito ¿verdad? Lincea ¿qué le parece si dejamos el asunto de la mala fe para regresando del corte? porque esto se está poniendo interesante la verdad así que les invitamos a que se queden con nosotros porque pues vamos a seguir hablando de estos temas y que les invitamos también a que compartan ahí el asunto que nos sigan mandando sus saludos comentarios y preguntas ya regresamos a T&T Legal Bienvenidos de regreso a T&T Legal estamos hablando sobre el asunto del patrimonio recuerden que en este programa tratamos de aportar al asunto de la cultura de legalidad la socialización del derecho a través de entrevistas con expertos en cierto tema que bueno basados en su experiencia profesional nos instruyen nos comparten algunos asuntos que nos podrían ser útiles en nuestra vida como ciudadanos responsables con la sociedad civil quiero decirles también que si alguno de ustedes está interesado en temas legales y pues por ahí tiene interés en prepararse académicamente en temas legales como abogado la Universidad de Montemorelos tiene una oferta académica integral muy interesante que te invito a que consideres en la página de la Universidad de Montemorelos ahí en la sección de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas está la carrera de Derecho date una vuelta porque será un gusto asesorarte para que estudies con nosotros y te prepares para servir mejor a la sociedad también te puedes dar una vuelta por la página de Facebook de la Escuela de Derecho UM en donde compartimos estos programas y más recursos o te puedes contactar ahí con nosotros para asesorarte en tu ingreso académico así que bueno les presento de nuevo a la licenciada Karina Castro que ha estado conmigo todo el programa gracias de nuevo y bienvenida licenciada siempre acá un gusto nos estaba comentando antes del corte sobre la prescripción y si bien le entendí el asunto de la prescripción positiva se refiere al aspecto de la buena fe usted nos comentó que se da en casos de que por algún asunto ya sea que no se formalizó por escrito o que un acuerdo de palabra o que no se hizo con la formalidad necesaria pero sin la intención de causar un perjuicio o de manera agresiva o por un delito y nos comentaba también que la vigencia para tener derechos sobre esta posesión es de 5 años ¿verdad? y nos quedó a deber el asunto de la prescripción negativa que esta como que me da un poquito más de miedo pero a ver usted cuéntanos sí, bueno pues como comentábamos la prescripción adquisitiva de forma positiva tiene esas características ¿verdad? que es pacífica continua y pública en cambio nuestro otro tipo de adquirir de prescribir un inmueble pues viene siendo todo lo contrario quizá fue a través de un delito nosotros nos metimos y nos posesionamos de un inmueble y pues estamos cometiendo una invasión ¿verdad? estamos violentando el derecho de otra persona en este caso pues es a través de un delito y por eso debe de transcurrir el tiempo de los de los 10 años quizá yo entré ahí como arrendatario como una persona que estaba este teniendo una obligación con el dueño y yo ya no cumplí y la otra persona no me demandó entonces tienen que pasar esos 10 años porque es de mala fe no lo estoy no estoy prescribiendo de una forma pues no agresiva entonces pasa este tiempo y yo ya puedo este acudir ante la autoridad para acreditar que pues yo tengo todo ese tiempo poseyendo el inmueble y que pues no he sido molestado ni ha habido este por parte del propietario a la necesidad de tomar de nuevo posesión de su de su propiedad eso bien ok entonces la positiva se tiene que acreditar por 5 años y la negativa por 10 años por 10 usted mencionó que tiene que ser continuo el asunto de la posesión o sea que si yo la habité por 2 años y luego me fui y luego volví ya sé ya no acredito eso no tiene que ser de forma continua para que pueda mi derecho ya prescribir del derecho de la otra persona si yo me voy tengo que volver a contar este no es mi tiempo dependiendo de la situación que yo haya este usado para poseer el inmueble ok interesante notar licenciada que el hecho de que nosotros aunque no tengamos el título que respalde la propiedad el hecho de poseerlo también genera derechos no y es que como usted mencionaba anteriormente de pronto y la cultura de legalidad tiene que ver con esto de pronto como somos amigos o como somos familiares uno no está acostumbrado a dejar todo por escrito tenemos como ese vicio en la sociedad y las realidades cambian las situaciones se modifican y de pronto nos encontramos en aprietos porque ya las cosas no nos cuadran con lo que está en papel entonces siempre la recomendación acá es que procuremos dejar todo por escrito y preguntemos o sea consultemos con los expertos con los abogados cuál es el procedimiento correcto sugerido o adecuado para realizar cierto trámite o cierta diligencia con consecuencias jurídicas bien eso por el lado de la cultura de legalidad y licenciada usted ha hablado de bienes todo el programa estamos hablando de bienes inmuebles sobre todo y es que bueno cuando uno estudia derecho por ahí en introducción el estudio del derecho o en derecho civil 1 nos explican la clasificación de los bienes que básicamente se reducen a los dos principales que son los bienes muebles y los bienes inmuebles o propiedad raíz el ejemplo pues es un terreno una casa como inmueble y los bienes muebles pues todo aquello que se puede mover por así decirlo entonces pues la ley obviamente establece ciertos lineamientos para enajenar o transmitir o cambiar de propiedad este tipo de bienes pero ¿cuáles serán algunas de las distinciones o de los tratamientos especiales o las cosas que uno debe de revisar o estar pendiente al momento de enajenar o de hacer cualquier cosa con un bien inmueble que es de los que pues son más valiosos para empezar y son los que de alguna manera se conectan directamente con nuestro patrimonio familiar por ejemplo o con nuestro patrimonio en general ¿qué consideraciones? ¿qué le decimos a nuestros espectadores? cuando vayas a rentar cuando vayas a vender ¿en qué le tienes que poner atención? claro este pues desgraciadamente en el ejercicio de mi función me toca ver que hay personas que le dan el mismo tratamiento a una venta de un auto a la venta de un inmueble me he tocado ver que traen es que ya me dio la escritura y pues yo ya soy ya soy el dueño y pues la escritura viene a nombre de la otra persona entonces existe a veces ese desconocimiento de que piensan que con un endoso pues ya posiblemente se hizo ese cambio entonces la traslación de dominio en inmuebles se tiene que realizar a través de un fedatario público en este caso pues es un notario ¿un notario público? que él está facultado pues para hacer este tipo de operaciones él es el que nos va a hacer la formalidad del acto jurídico nos va a hacer nuestra nueva escritura pero ya a nuestro nombre y también va a dar fe de que se hizo ya una compra-venta ahí mismo se va a establecer y volvemos a las instituciones se va y se inscribe ante el instituto catastral y registral en el estado para ya ser ahora sí nosotros los legítimos propietarios de de esta de este inmueble cosa diferente pues con un vehículo que es más común que se realice a través de un endoso este pues sencillo claro en el caso de las propiedades se tiene que hacer esta modalidad no y es que pues obviamente no es lo mismo que yo le vaya a transferir la propiedad de mi colección de libros que tengo aquí a que le vaya a vender un terreno a una casa a una quinta que tengo por acá en Allende pero bueno no es así entonces tenemos que prever estas situaciones usted nos habló y fíjese que en ocasiones anteriores hemos también referido al asunto de los notarios al asunto de la fe pública estamos hablando mucho de fe licenciada hoy porque que la buena fe que la mala fe que la fe pública pero bueno la fe pública a mí me gusta cuando enseño casi siempre me dan la materia introductoria del derecho aquí en la facultad y me gusta porque pues uno se topa con mentes nuevas que traen ideas concepciones y no sé si a lo mejor les cambia su realidad diciéndoles lo que es el derecho pero me gusta notar que ellos perciben esto y cuando hablamos de la fe pública que es uno de los temas que uno ve en derecho civil también yo siempre les digo que es como el superpoder de los notarios que prácticamente es pues esta confianza que el Estado deposita en ciertos funcionarios para que den fe o validen o certifiquen pues los actos jurídicos como usted como usted menciona entonces ¿cuál desde su punto de vista será la importancia de estas figuras que dan fe de los actos en el manejo del patrimonio? pues es sumamente sumamente importante porque si yo lo hago de la forma del ejemplo que les acabo de dar o como pasan en las películas de Pedro Infante o en algunas de esas que hacen un juego de cartas y le dicen ah pues ten aquí está mi casa entonces realmente eso no es válido no existe esa manera de deshacerme o de hacer un acto de traslación de dominio le hay que ir ante un fedatario y hay que pues hacer todo por escrito hacer una nueva escritura con todas las formalidades que la ley establece para en este caso las traslaciones de dominio incluso ahí se establecen las condiciones de la venta se pagan impuestos municipales y ya todo queda totalmente asentado de tal forma que incluso en catastro yo voy y ya aparece el nombre de la persona que adquirió el inmueble ya está todo este enlazado y correcto incluso eso también a mí me ayuda pues para tener seguir teniendo el cumplimiento de mis obligaciones con ese inmueble la verdad seguir pagando este mis contribuciones municipales incluso hacer mis cambios ante ante los servicios básicos verdad del inmueble puedo ir ante agua y drenaje y ya aparezca el recibo a mi nombre porque porque pues también a veces en ciertos trámites nos dicen oiga pues tráigame algún recibo que aparezca ya a usted a su nombre entonces voy hago mis cambios pertinentes ante comisión federal de electricidad etcétera etcétera los cambios que yo tenga que hacer con algún documento que ya es mi título que acredita que yo soy el propietario y que obviamente tiene esa fe de de un notario que lo dota de validez que lo dota de de pues certeza básicamente es eso ok no pues tiene tiene bastante y yo creo que a lo mejor alguno que nos está escuchando este dice es que eso suena como muy muy cansado no como muy complicado complicado demasiada burocracia que pagar los impuestos que acá pero yo creo que a la larga vale la pena no vale la pena tener esa certeza como usted menciona si sobre el patrimonio sobre todo si perdón si venimos volviendo a nuestra plática de un asentamiento irregular todo lo que pasamos el haber estado viviendo en un área pues sin servicios este que pasamos por este tramitología que hicimos nuestros pagos correctamente que este checamos nuestras medidas la escritura es nuestra pues corona de todo nuestro proceso que hemos pasado pues para tener nuestro patrimonio entonces para que el día de mañana este tengamos nosotros esa esa herencia para nuestra nuestra familia o hay gente que dice yo tengo un ahorrito quiero comprarme quiero hacerme de un inmueble y ser timados por alguien que me venda de una forma incorrecta pues me van a me van a dejar sin mi ahorrito porque estoy comprando de una forma equivocada perderlo así no pues más vale estar enterados y asegurarnos de que se cumplan con estos requisitos hay una pregunta licenciada y con esto vamos a terminar gracias a Luis Gómez Flor Antiveros y Jared García por sintonizarnos dice por aquí uno de nuestros usuarios es Marisol Canto 22 en el caso de que los patrimonios supongo que se refiere a los bienes provengan por herencia del inmueble que se encontraba en proceso de pago hacia institutos como el Infonavit y a la muerte del titular ¿qué pasa? ¿qué pasará cuando se muere alguien que estaba pagando una casa y pues no terminó de adquirir este derecho? bueno pues en el caso del Infonavit pues es diferente sí es algo diferente es algo como se haya realizado las ventas pero si acreditamos nosotros que tenemos una legítima relación con la persona que fallece pues tendríamos que hacer el procedimiento primeramente familiar de acudir a hacer si tiene testamento bueno pues hacer uso de nuestro testamento y acudir a presentar nuestros derechos testamentarios y en base a eso ya teniendo nuestra sentencia a través del juicio testamentario acudir ante la institución y acreditarnos como legalmente herederos en el caso de los cónyuges bueno pues se adquiere mediante la presentación de ambos cónyuges por medio del patrimonio familiar bueno en Fomerrey por medio del patrimonio familiar pero también a través de nuestro matrimonio pues nos casamos en sociedad mancomunada depende si estamos en otro tipo de régimen pues bueno pero generalmente en Fomerrey en los inmuebles que cuentan con patrimonio familiar siempre se busca que esté garantizada la pareja que esté garantizada la familia si no hay alguna forma de que esté garantizada en el contrato tenemos que hacer uso entonces de nuestros derechos civiles y acudir a deducir nuestros derechos testamentarios o hereditarios claro entonces se pueden recuperar estos derechos siempre y cuando se acredite esta relación en caso de que haya testamento o legítimo de hecho tenemos un programa en donde hablamos por ahí te sugiero que lo busques por ahí en nuestras transmisiones pasadas que hablamos sobre las sociedades conyugal bienes separados y el asunto de los tipos de sucesión pues bueno licenciada ha sido un gusto tenerla con nosotros aquí en T&Talk legal y le agradezco mucho por sus aportaciones que nos hace seguro van a servir muchísimo para nuestros espectadores y bueno me despido de ustedes gracias por sintonizarnos les recordamos que estamos transmitiendo todos los jueves a las 5 y los esperamos en la próxima transmisión de T&Talk legal de T&Talk 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 de T&Talk